Ser bienvenidos total a la casa vuestra De hecho ven si es que son grandes Las puertas siempre se troban abiertas Da aquí y quiera adentrar Charín, charrán, se hace todo de noches Charín, charrán, en nuestro lugar Aquí son todos, pies de la riba gorza Chistao y bienza, sobecho y venaz Sabes que se fue fe y en casa Sabes que puedes tú también En calla y chen, querida que ama Reza y son ella en aragonés Charín, charrán, se hace todo de noches Charín, charrán, en nuestro lugar Aquí son todos, pies de la riba gorza Chistao y bienza, sobecho y venaz Sabes que se fue fe y en casa Sabes que puedes tú también En calla y chen, querida que ama Reza y son ella en aragonés Patúrate y regálatela en vista Chistao y bienza, siempre las piedras Siente las piedras para la Triga en el alto, una boira, una estrela Con ellas podrás volar Charín, charrán, se hace todo de noches Charín, charrán, en nuestro lugar Aquí son todos, pies de la riba gorza Chistao y bienza, sobecho y venaz Sabes que se fue fe y en casa Sabes que puedes tú también En calla y chen, que vive, que ama Reza y son ella en aragonés Charín, charrán, se hace todo de noches Charín, charrán, en nuestro lugar Aquí son todos, pies de la riba gorza Chistao y bienza, sobecho y venaz Sabes que se fue fe y en casa Sabes que puedes tú también En calla y chen, que vive, que ama Reza y son ella en aragonés Mmmm 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 I Gracias por ver el video.